con Freya en este momento. No nos conviene. ¿Estás seguro que no me va a doler? Seguro. Solo necesito desbloquear algunos puntos. Las emociones se concentran en ciertos chacras que no van a circular la energía. Estoy asustada. ¿Tú dijiste que ibas a confiar en mí? Yo confío en ti. Ok.